Hoy nos vamos de hamburgers, el chef Piñeiro nos muestra como preparar una hamburguesa clásica acompañada de onion rings. No espere más, ya comienza la media hora del sabor con buen gusto. Amantes de la cocina, bienvenidos al menú del chef Piñeiro, señoras y señores. Óigame, siempre dándole la recetita fácil y fresquecita, por supuesto, con los mejores tips para que usted en su casa siga expandiendo sus conocimientos. Y hoy tenemos un programa con una receta deliciosa, un clásico del mundo de la cocina. Y tengo un invitado especial que de hecho ya se está preparando, Yazael, echa para acá cuando esté ready, echa para acá, mi pana. Oye, tenemos aquí a nuestro amigo Yazael López, que es estudiante de cocina y estaba loco por venir para acá para el menú del chef Piñeiro. Yazael, ¿cómo tú estás, papá? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Seguro que sí. ¿Tú estudias dónde que estás estudiando? Yo estoy estudiando cocina en el Instituto de Bancarcinto de Bayamón. Oye, pero para allá, oye, en el Instituto de Banca. Y antes de estar estudiando cocina, ¿qué estabas haciendo como tal? Bueno, pues estaba en la escuela superior y pues ahí decidí arrancar para allá para el Instituto de Banca. Oye, qué chévere, papá. Y ver acá, pero ¿y cómo fue eso? Estudiar cocina, ¿qué pasó? ¿Tú estabas trabajando? ¿Tienes a alguien en la familia que le gusta la cocina? ¿Cómo fue eso? Pues claro, sí, desde pequeño, de verdad, siempre veía a mi mamá, a mi abuelita, siempre me invitaban para la cocina y eso. Oye, qué chévere, hermano. Casi toda mi familia cocina, toda. Qué bueno, pues mira, usted joven que esté en su casa pendiente, porque es que quiero hablar con Yasael para que tú me cuentes, ¿verdad? Cómo ha sido la experiencia en el Instituto de Banca y todo eso. Yo me voy a ir preparando para lavarme las manos. Tú me puedes ir ayudando por acá, Yasael. Claro, sí. Vamos a hacer unas hamburguesas. Oye, no les he dicho el menú del día, papá. ¿Ah? Unas hamburguesas de alta cocina. Bien sencilla, pero vamos a hablar de cómo hacer una hamburguesa correctamente. Tú sabes que las hamburguesas están pegadas ahora. Sí. Ahora, donde quieras, hay una guaguita que vende hamburguesas frescas en muchos negocios de hamburguesas. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y las vamos a acompañar con unos onion rings, señoras y señores. Fresquecitos en un empanado de cerveza. Así que pendiente de esta preparación, Yasael, ves ayudándome a retirarle la piel a estas cebollas, dejándolas completitas, ¿ok? Así que, oye, aquí está. El hombre me va a ayudar en la preparación. Pero vengan por acá conmigo, porque Yasael se estaba lavando las manos, pero yo también me las voy a lavar. Y de hecho, yo utilizo, señoras y señores, para lavarme las manos, el nuevo, óigame, Lizor No Touch Kitchen System, señoras y señores. Ustedes saben lo que es esto. Mira, esto usted sencillamente lo que hace es que presenta su esponja o su mano, ¿ok? Y automáticamente esto viene con un sistema que lo va a comprar en el supermercado que bota la cantidad específica del jabón que usted necesita. Lo mejor de todo es que el Lizor No Touch Kitchen System, así lo dice, así lo dice la palabra, es un sistema de cocina. ¿Por qué? Porque no tan solo es para lavarse las manos, sino que también le sirve para fregar todos sus utensilios y para limpiar toda la superficie. Así que ya lo sabe, tres en uno. Lo que necesita es Lizor No Touch Kitchen System. Bueno, ahora estamos listos, papá. Oye, papi, no le tuve que, ni te había dicho cómo era y así me invito a ver. Gracias, Yasael, estamos gozando. Oye, ven acá, yo voy a empezar por acá, Yasael, a hablar precisamente. Esto es bien clásico. Vamos a trabajar con unas hamburguesas. A mí me gustan las hamburguesas. Claro que sí. Imagínate, ¿a quién no le gusta una buena hamburguesa? Y más si es hecha acá en casa, home-made. A mí me gusta combinar lo siguiente. Carne molida de res y carne molida de cerdo. Un consejito que le doy. Si usted quiere una hamburguesa jugosa, no se ponga a estar escogiendo carne que no tenga grasa. Si la carne es muy magra y no tiene grasa, lamentablemente, oígame, su hamburguesa no espere que va a quedar tan jugosa. La grasa es necesaria en este tipo de preparaciones. Por eso yo combino carne de res para textura y carne de cerdo que me va a aportar ese contenido de grasa y de sabor que estoy buscando en mi hamburguesa. Así que lo que voy a hacer es que me voy a enfocar aquí mezclando. Ven acá ya, Zael, y tú decides irte para el Instituto de Banca, oye. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Por qué el Instituto de Banca? ¿Por qué irte a estudiar cocina allá? Bueno, pues como te había dicho anteriormente, pues siempre, pues desde pequeño siempre me gustó la cocina. Y pues, aunque en la escuela superior no me sentía muy motivado, que digamos, de verdad, porque no sé, no sé, no me sentía motivado. Simplemente, pues, decidí que no podía quedarme ahí, había que moverse. Seguro, había que, porque hay que echar para adelante, es importante estudiar. Y pues saqué una cita con el orientador y él, pues, le dije más o menos lo que tenía en mente. Y él me recomendó que fuera al Instituto de Banca, que era lo más que me convenía a mí. O sea, que cuando tú fuiste allí todavía estabas como que, ¿verdad? Sí, bien, sí, sí. Pero cuando una vez te sentaste allí, entonces como que empezaron a darte la orientación, a darte luz en tu camino. Exactamente. Oye, qué chévere está eso. Ven acá, ¿y quién te está dando clase allí? Porque yo conozco a dos o tres de allí. Sí, bueno, actualmente me da clase el profesor Pérez. Pérez, saludo a Pérez allá, a los colegas que dan clase en el Instituto de Banca. Y háblame de ellos, ¿cómo son los profesores allí? Los profesores de verdad son excelentes. Desde el primer momento que entras siempre te apoyan en todo, te motivan. De verdad, ha sido una experiencia bien bonita, ¿verdad? Eso es importante, la motivación. Oye, los educadores, ¿verdad? Que siempre están ahí no tan solo enseñándote las destrezas de cocina, pero que te motivan a echar para adelante, ¿verdad? No quedarte ahí sentado en el sofá. Tú, joven, que estás en tu casa y estás como que indeciso de qué hacer. Oye, obviamente, Yasael está en el programa de cocina, que eso está pegado. Hay un montón de estudiantes allí, ¿verdad? Sí, bienvenido. O sea, que hay muchas oportunidades, Yasael. Vamos a seguir bregando y me vas a seguir dando más información, ¿verdad? Porque yo quiero que todos esos jóvenes que están en su casa, oye, se levanten del sofá y echen para adelante. Busquen las opciones. Mira, si te interesa la cocina, el Instituto de Banca tiene un programa excelente de cocina. Aquí tenemos a Yasael, que de hecho, has estado compitiendo también en las competencias, porque ellos hacen como unas convenciones gastronómicas, ¿verdad? Sí, unas convenciones anuales. Y pues, hace recientemente, el mes pasado, el 29 de mayo, estuvimos allí participando en las diferentes categorías, entre ellas plato caliente, este postre, este tallado de fruta. Y esto que está aquí, esto es algo que tú hiciste. Sí, eso fue algo que yo hice. Antes de estar en el Instituto de Banca, ¿tú no sabías hacer eso? No, es verdad que no. Ah, para nada. Mira para allá, eso es una obra de arte, papá, para que lo sepa. Así que, ahí lo tiene, Yasael. Vamos a seguir con esta preparación. Mira lo que estoy haciendo, sazonando mi masa de carne, ligeramente con sal y pimienta. Ahora, mire, a su masa de hamburguesa, esto no es mi loaf, ni es albóndiga. A la masa de hamburger no se le echa ni pan molido, ni huevo, ni nada por el estilo. Eso se le echa a las albóndigas y al meatloaf, precisamente para darle una consistencia más de masa. Una de las características que a mí personalmente me gusta de una buena hamburguesa es que tenga esa textura al molido de la carne, que se sienta, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Así que un poquito de sazonador, ¿verdad? O sea, sal y pimienta en el interior, luego yo formo mis hamburguesas y voy a sazonar en el exterior. Señor, ya saben, quiero que me vayas ayudando por acá. De hecho, terminaste esa cebolla también, porque es que aquí son unos cuantos, y estos muchachos, tú sabes que les encanta el cacheteo. Así que vamos a terminar por acá con la cebollita. Voy a buscar otro guante para trabajar, ¿verdad?, higiénicamente, como Dios manda. Oígame, y esta preparación de hamburguesa, si usted tiene una parrilla ahí en su casa y es amante de cocinar al carbón, hay un hamburguito al carbón, papá, eso no tiene precio. De hecho, yo acabo de combinar molida de res y molida de cerdo, pero si usted lo que tenía era molida de... Espérate, 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 de ganso y de ganso, molida de avestruz, pues mire, me está malo, eso es a discreción de usted. Calle de palo molida también, te pones una hamburguesa, lo que sea. Si usted tiene a lo mejor un grinder, un moledor de carne en su casa, o usted es bien pana del carnicero, ¿sabe lo que yo he hecho? ¿Sabes lo que yo hago a veces? Voy a donde el carnicero y le digo, mira, yo mismo voy y escojo mi corte, por ejemplo, sirloin, cojo a lo mejor un cortecito de un buen steak, y cojo dos o tres paquetitos de tocineta para aportarle la grasa y le digo a mi carnicero que me muela todo junto. ¿Por qué no? ¿Ok? Otra cosa, usted va a ya saber, que está también dentro de la fiebre de las hamburguesas, está el tema de los hamburgueses rellenos. Si usted lo quiere rellenar, obviamente lo que va a hacer es que va a crear una capa fina y aquí en el interior le va a colocar el rellenito que usted quiera, mire, platanito maduro con chorizo, eso, luego va a ser como otra hamburguesa fina y va sencillamente a tapar y a pinchar los bordes. ¿Ok? Así que, básicamente, mira lo que he hecho, no vamos tampoco a sobretrabajar la preparación, ¿Ok? No queremos, o sea, queremos que sea algo lo más natural posible. ¿Ok? Estos son cosas básicas que, de hecho, ya saben ustedes, cuando empiezan en el programa, las primeras cosas que empiezan a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras clases que empiezan a coger ahí? Bueno, primero, cuando yo empecé, pues, te enseñan la base de, de higiene, de manejo de cuchillos, toda la base principal, pues, te la enseñan allí. O sea, de todo, el curso es bien completo, de verdad. De todo un poco, ah, y también, que sepan también que, que es algo que es indispensable, que tienen que saber un poquito de matemática culinaria, todo ese tipo de cosas, higiene, ¿verdad? La higiene y todo eso. Oye, señoras y señores, estamos aquí preparando unas hamburguesas de alta cocina, muy simple, las voy a empezar a formar, las voy a sazonar ligeramente con sal y pimienta. Cuando regresemos, vamos a preparar el butter, la masa para los onion rings, así que nos vamos a una pausa y regreso. Alta cocina, eso es lo que hay. Ah, ya tenemos eso, ¿verdad? A esto sí hay que llamarle alta cocina. Al volver, completamos este exquisito plato. La cocina del Chef Piñeiro es cortesía de Deco Centro Baimaderas 3C, con una gran variedad en pisos, molduras, puertas, closets, baños y cocinas. Además, ofrecemos servicios de diseñadores especialistas. Ven y visita nuestro amplio y moderno showroom, Marginal Avenida Kennedy, Sector Bechara, San Juan. Deco Centro Baimaderas 3C. Despierta un día lleno de energías. Mami, ¿cómo estás? Muy bien, papi, ¿tú cómo estás? A un día alegre y productivo. No, esto no tiene rendimiento. Las buenas noticias son la orden del día. Caracas, retoxeras y perexofax. ¡Eso es todo! Ya terminó la onda. Pero me quedo con Jorge Ramos. ¡Lo dijo aquí! Así es, Despierta América. Lunes a viernes a las 9.30 por Univision Puerto Rico. ¿Sabes dónde guardan su secreto los que logran un cuerpo perfecto? Sí. Debajo de la cama. Retiran su Air Climber y comienzan a caminar sin moverse del lugar. Su sistema Air Power Technology genera un efecto calórico que comienza en tus piernas. Quema calorías. Fortalece tu abdomen. Levanta tus glúteos. Bajas de peso. Fácil y divertido. ¿Cómo crees que lo logré? Con mi Air Climber. 12 libras y solo tratando con Air Climber. Recomendado por la campeona americana de aeróbicos, Brenda Degra. Con Air Climber pierdes 950 calorías por sesión. Uso mi Air Climber mientras veo televisión. He perdido más de 20 libras. Mírame. Ahora, Air Climber Full Body al mismo precio del Air Climber básico. Con Bungie Fit para ejercitar todo tu cuerpo. Digital Meter, el DVD de los ejercicios más fáciles. Y la guía alimentaria totalmente gratis. Air Climber, oferta por tiempo limitado. Llama ya. Uh, ¿oyes eso? No hay un programa de muñequitos ni de deportes. Sí, amiga. ¿Tienes el TV para ti sola? Un momento sublime. Célérralo con tu rollito de ritz. Tóricos, ese es mi pollo. El pollo que como yo. Porque como yo es criollo. Pero como Tó, Tó, Tóricos, esto frescura. Con demasiada brosura. Corigua de pura cría. Pero como Tó, Tó, Tó. Sí, esto rico. Pero como Tó, Tó, Tó. Es que siempre como yo. Pero como Tó, 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 Tó. Pero como Tó, 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 Tó. Es mi pollo. Pero como Tó, 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 Tó. No tengo que lavar uniformes. No más asignaciones. Y no más loncheras. Ay, qué bueno que llegó el verano. Ahora puedo ir con la familia Kentucky y comer bien. Pollo, papas majadas, maíz, de todo. No tengo que preocuparme por lo que vamos a comer, sino por lo que vamos a hacer para gozarnos el verano. La rapidez nos distingue. Mr. Quit, cambio de aceite de filtro en solo minutos. Yo me llamo Zoe Blasini. Averigüe sobre Reverse Mortgage, que me estuvo una cosa fantástica para las personas mayores. Y para qué yo voy a tener X cantidad de dinero envuelto en cemento cuando yo me lo puedo disfrutar. Hipotecas Reverse. Dinero cash. Sin pagos mensuales. Sin cualificación de crédito. Y donde la casa sigue siendo suya. Yo pagué por muchos años la hipoteca de esta casa. Ahora la casa me está pagando a mí. La estoy disfrutando sin tener que pagar. Alonso Sobrino tiene la colección más completa de las más hermosas piedras para goyares en Puerto Rico. El arte y la belleza de la naturaleza solo en Alonso Sobrino. El mundo los conoce como la Fulga Roja. Y Puerto Rico será testigo de la historia. Cuando el equipo de España dice suero morigua para enfrentarse en un juego amistoso contra nuestra selección. Tienes que verlos el 15 de agosto en el Estadio Juan Ramón Fiel de Bayamón. En Univisión se vive el fútbol. Se parte de la historia. La hora del chavo de domingo a viernes a las 6 de la tarde. Por Univisión Puerto Rico. Ave María, esto es olor a domingo, señoras y señores. Aquí en el menú del Chef Piñeiro repasando. Estamos preparando estas hamburguesas clásicas. Obviamente ahí en su hogar, si usted le quiere dar la variación que usted quiera, adelante. Partes iguales de molida de cerdo y molida de res. Ligeramente sazonadas con sal y pimienta en el interior. Y luego por fuera terminé de sazonarlas nuevamente. De hecho, voy a sazonar este helado, que era el que me faltaba. Toquecito de aceite de oliva. Y a la parrilla una cosa, al igual que los pescados y muchas carnes cuando cocina la parrilla. Déjela quieta. No se ponga a estar dándole vuelta y vuelta. Déjala que selle bien. Ok, aproximadamente dos minutos. Luego entonces voltea. Y esto estamos hablando de fuego mediano-alto. Y luego entonces va a mover a una temperatura un poquito más baja para que termine de cocinarse al punto deseado. Bueno, ya sabes, vamos para encima. Necesito que me ayudes por acá. Vamos a preparar lo que se conoce en inglés como un butter, ¿verdad? Es un batido o un empanado líquido para este tipo de preparaciones. De hecho, déjame buscar por aquí, vamos a buscar un batidor de mano. Ok, batidor de mano. Aquí está, ya sabes, aquí está. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Tengo una taza de harina de todo uso. A esto le voy a agregar aproximadamente una cucharada de esa sopera y media de fécula de maíz. Así como le escucha. Esto lo utilizan mucho los orientales, ¿ok? Fécula de maíz. Sí. Lo que le llaman por la marca maíz, ¿verdad? Énate. No pasa que se llengan, eso es fécula de maíz. Ok. Vamos a sazonar con una buena pizca de sal. Ok. Una buena pizca de sal. Ajá, chocolón, chocolón. Ahora vamos, estos son los secos. Harina, fécula de maíz, pizca de sal. Ahora le vamos a echar una cerveza. La cerveza, ¿verdad? Esa cerveza favorita. Y vamos entonces ahí, ya sabes, le empieza por ahí a mezclar poco a poco. Ok. Mezclando poco a poco. Esto es básicamente, ya sabes, como un tempura, ¿verdad? Me imagino que eso, ¿verdad? Lo han hecho tempura ahí en las clases y todo eso. Tempura de vegetales, de carne. Bueno, acá, yo sé que Banca, Instituto de Banca siempre también se ha destacado porque le da la mano a muchos jóvenes que no necesariamente tienen los recursos, ¿verdad? O que piensan que no están las oportunidades. En tu salón de clases, por ejemplo, ¿qué ves en el salón, en tus panas, entre tus panas? ¿Cuáles han sido las experiencias de ellos? Wow, tengo panas, de verdad, que yo he tenido panas, que no saben, o sea, llegan ahí, de verdad, sin saber nada, o sea, simplemente, pues, no saben ni qué hacer con su futuro, ¿verdad? Y que estaban por ahí a lo mejor, tú sabes. Sí, estaban quitados, de verdad, y pues, llegaron a Instituto de Banca y, pues, así mismo, yo siempre hablaba con ellos, los motivaba y eso, les decía, chicos, pero no te quites ni nada de eso. Y, pues, de ahí para adelante, de verdad, están bien motivados y quieren, les van todos los días, han aprendido un montón y, ¿verdad? Sí, qué chévere, hermano. Es bueno, es bueno. Yo me recuerdo, de hecho, yo, y de hecho, me dicen que en banca están utilizando los libros del Culinary Institute of America en Nueva York, que, de hecho, fue donde yo estudié, así que los felicito porque fíjate que la misma información que están recibiendo estudiantes en escuelas de cocina en Estados Unidos la están recibiendo ustedes porque es el mismo libro, así que estamos gozando. Mira, un huevito, señora, le vamos a echar ahora eso, ¿ah? No se me salga de aquí de la receta, mire esto. Tenemos una taza de harina, acuérdate, ya sabe, ¿ah? Eso para que lo ponga ahora ya, en la escuela ya, le dan unos onion ring bien chévere. Cucharada y media de fécula, sal, un huevito, eso es para qué, para que agarre bien chévere, y le vamos a echar a gusto un toquecito de ajo molido, por supuesto, ajo molido marca Chef Piñeiro, ¿ok? Voy a voltear por acá mis hamburguesas, vamos a ver cómo va esto, mira para allá eso, estamos buscando ese crust a vuelta redonda, y mire para allá, hemos logrado, ¿verdad?, que las marcas de la parrilla, ¿verdad?, cojan ese colorcito, ese caramelizado, y eso es lo que estamos buscando, ¿ah? ¿Usted imagina esas rellenarlas de queso? Otro le vamos a poner queso a esto, pero le vamos a poner queso de bola por encima. Esto ya lo tenemos, ya sabe, le ayudo con esto por acá. Esta mezcla, a mí me gusta siempre dejarla reposar, ¿ok?, y que esté bastante fría, para que, como que con un poquito más de consistencia, y eso me ayuda a que se adhiera mejor en la preparación. Yo le eché sal, ¿verdad?, este ya está sazonado, se me olvidó decirle que tiene que echarle pimienta a gusto también, ¿ok?, así que vamos a remojar ahora, vamos a buscar un tenedor, y vamos a empezar a freír, señoras y señores, nuestros onion rings, cuando regresemos, montamos las hamburguesas, y esto es un quitado, mira, mira cómo es esto, mira, mira, facilito, nos vamos a una pausa, y regresamos, mira, ya sabe, lo vamos a hacer así bien chévere, vamos a empezar a echar los onion rings bien chévere en el acento, ¿ok? Esta creación fue inspirada en ustedes, no se despegue que los comerciales son cortitos. La cocina de Jeff Piñeiro es cortesía de Deco Centro, Baimaderas 3C, con una gran variedad en pisos, molduras, puertas, clósetes, baños y cocinas. Además, ofrecemos servicios de diseñadores especialistas. Ven y visita nuestro amplio y moderno showroom, Marginal Avenida Kennedy, Sector Bechara, San Juan, Deco Centro, Baimaderas 3C. Vicente ya le echó el loco a esa bella. Teniendo a una mujer cachonda en su casa y a un bombón en la oficina, Vicente vive un sueño, mientras que Pancho, la pesadilla de un padre. Es que no me cabe la cabeza que una de mis hijas tenga que arriesgarse así para salvar a la otra, es muy complicado. Lupita desafía la muerte para dar vida a su hermana. ¿Me voy a morir? ¿Cómo están mis hijas, Doc? Una familia con suerte. Esta tarde a la una por Univision Borrico. Campo Verde. Empacamos la frescura del campo para llevarla a su hogar. ¿Debes dinero por tus tarjetas de crédito o por un préstamo? ¿Fuiste a un hospital y ahora te llegó la cuenta? ¿Debes tus impuestos? ¿Te graduaste y ahora no puedes pagar tu préstamo estudiantil? ¿Te han cortado el servicio de teléfono, electricidad y agua? Alma Financial viene aconsejando al consumidor en cómo solucionar sus problemas financieros desde hace muchos años. Tarjetas, préstamos estudiantiles y personales, impuestos, hospitales y servicios desconectados. Reduce tus deudas. Alma Financial. Vamos por el oro. ¿De dónde salió este con lentes? ¿Quién lo trajo? Honestamente, compañero, no recuerdo haberlo visto nunca. Salen disparados de los bloques. Explosivo. ¡Ey! Ese gesto técnico. ¡Increíble! ¡Nueve cincuenta y tres! La diferencia entre ver y vivir los Juegos Olímpicos. DirecTV. Los únicos con hasta nueve canales, incluyendo HD y la mayor cobertura. Paquetes de programación desde solo diecinueve noventa y nueve. Llama al siete ocho siete 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 seis cinco dos cinco tres y cámbiate ya. Me llamo Ashley. Tengo diez años y sufro de cáncer. Cada día, más de doscientos niños reciben tratamiento en el St. Jude Children's Research Hospital. Le enterarte de que tu hija tiene cáncer es terrible. Piensas que está todo perdido. Llame ahora y conviértase en un ángel de esperanza del St. Jude por tan solo sesenta y dos centavos al día. Tengo esperanza porque este hospital ha curado a las niñas de casi todo el mundo. Cada mes, le enviaremos la historia de un niño a quien usted está ayudando. A ningún niño se le niega tratamiento porque su familia no tenga los medios para pagarlo. Solo sesenta y dos centavos al día, diecinueve dólares al mes, pueden salvar la vida de un niño que sufre de cáncer. Yo no quiero perder a mi hija. Quiero que viva por muchos años y es el deseo que tengo para todos los niños del hospital. Por favor, llame ahora. Conviértase en un ángel de esperanza del St. Jude. No quiero ir solo a Las Vegas. Se complica la situación. Por ella, soy Eva. ¡Me lleva, hombre! ¿Qué le hice al disco? No sé, ¿en qué estabas pintando, mijo? Es la única prueba que tenga a mi favor, mimi. O sea, no se pudo perder. ¡No! ¡Se puede perder! Pero es que estoy viendo un CD que no le entiendo nada. O está dañado, me dieron uno que no es. En peligro la prueba. Por ella, soy Eva. Esta noche a las 7 por Univision Puerto Rico. Hoy aquí estamos, señoras y señores. Mire esto, mire. Mire cómo queda eso. Y fíjese cómo el empanado cubre bien la cebolla. Eso es bien importante. Les recuerdo, utilizamos una taza de harina, una y media de fécula de maíz, un huevo. Aproximadamente 3 cuartos de lata de cerveza, ajito molido a gusto, sal y pimienta. Si le quiere echar sazón, especias, hierbas a su batido, adelante. Déjelo que se enfríe bien. Vamos a dejar la cebollita un ratito, algunos 15 minutos. Luego escurrimos y echamos en aceite caliente. Mire para allá esto, mire, mire. Y el momento de sazonar cosas fritas es justo cuando salen del aceite. Así que eso es lo que vamos a hacer. Cuando usted hace unas papas fritas, este es el momento. Ahora que está caliente la preparación. Una buena pizca de sal. Por acá ya sabe, él me está terminando de cortar tomates. Tenemos ya la lechuga. Y estamos ligeramente tostando unos buns, ¿verdad? Unos panes para hamburguesa. Ligeramente, papá. Mira esto, entonces, lo que voy a hacer acá es que para darle un poquito más de sabor a la mayonesa, que voy a integrar, ¿verdad? Que es lo básico. Hay gente que le gusta echarle mostaza. ¿Cómo te gusta a ti el hamburguesa, ya sabe? Con ajo. Con ajo, que echarle, ¿verdad? Una buena mayonesa con ajo. Mira, vamos a sazonar nuestra mayonesa con un toque sin... No, no, ese ajo marca de chepiñero, papá. Aguérdate, imagínate. Y entonces, vamos a coger, cojate una cucharita en esa primera gaveta ahí, ya sabe, para que me vayas ayudando a colocar lo que es, ¿verdad? Nuestra salsa dulce. ¡Ave María! De hecho, si usted quiere... Aquí tenemos la salsa dulce en esta tapita por acá. Si usted quiere darle un toque a su ketchup o su salsa dulce, puede coger cualquier tipo de mermelada y combinarlo en partes iguales. Un ketchup de guayaba, por ejemplo, ¿verdad? De melocotón. De lo que sea que usted quiera, lo puede hacer, ¿ok? Así que, mayonesita con ajo para que tenga sabor. ¿Ok? Bien chévere, bastante, ¿verdad? A usted le gusta, señora, ahí, con mucha mayonesa. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a ponerle aquí la ensaladita, el tomate y la lechuga. Por acá tengo mis hamburguesas. Ya que veas esto, papá. Las tapé para que el queso que le coloqué a la parte de arriba se derritiera con facilidad. Míralo ahí, papá, mira, mira. Tacho, papá. Queso, ébola. ¿Ah? Eso es otra cosa, acuérdate. Queso, ébola. Tan bueno que es con salchichón, ¿verdad, señora? ¿Ah? Eh, no, con mortadella. ¿Ah? Que le amarra a uno la lengua ahí. ¿Ah? Con galletas y eso, ¿ah? Echero, jugando domino. Eso es lo que le gusta a la gente. Mira lo que hice. Cogí un pedazo de queso de bola. Estoy colocando dos rebanadas en mi hamburguesa. Bastante queso. A mí me gusta que tenga bastante. Y le voy a dar un momentito para que eso derrita bien. Oye, mira qué cosa más sencilla. Voy a ir buscando por acá un plato mientras, ya sabes, van acá. Y tú estás en el programa, ¿en qué punto? ¿Cuánto te falta por terminar? Ya estoy a punto de terminar ya. Este es mi último bimestre y, pues, por ahí para abajo seguir. Ahora, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son las metas? Bueno, si Dios quiere, pues, mis metas son, pues, seguir estudiando, de verdad. Y, pues, seguir trabajar. Conseguir un trabajito, ¿verdad? Que, de hecho, allí también en Instituto de Banca te dan ayuda para conseguir trabajo. Sí, ellos cuentan con el Departamento de Colocaciones. Y, pues, ahí están ubicando estudiantes y por ahí para abajo. Echero, así que gracias, ya sabes, ¿verdad? Primero, por tu interés de estar acá compartiendo con nosotros. Te deseamos muchas bendiciones, mucho éxito. Ya sabes que para comunicarse con el Instituto de Banca va a llamar al 1-888-311-0271 o puede accesar ibanca.net, ¿ok? Eche para adelante, mi pana, no se quede ahí sentado en su casa, que las oportunidades están por todas partes. Ok, mira esto. Ahora yo cojo, eh, eh, ah, mira cómo es la jugada. Este que está bien tostadito. Vamos a hacer una presentación. Ah, y este, mira. A ver, esa hamburguesa jugosa por dentro, ah, con el queso de bola, la parte de arriba. Cogemos por acá nuestra parte de arriba, ah, y nuestras cebollitas que hemos preparado, nuestros onion rings. Fíjense que esta es la manera más básica de preparar una hamburguesa, unos onion rings franquecitos. Y ya está, señoras y señores, no hay que complicarse mucho la vida. La cocina es algo que, eh, óigame, es cuestión de disfrutarlo y ya tú sabes, simplicidad. Gracias a nuestros amigos de La Nueva Era, en Plaza Río Hondo, por mi vestimenta. Recuerden la receta en Facebook, bajo el menú del Chef Piñeiro. Y gracias a nuestros amigos de Deco Centro, aquí en Freterías Maderas 13. Ya sabes, estamos en calle, papá. No, claro que sí, el honor es nuestro. Vamos a picar una y no las comemos. Óigame, que tengan excelente día, buen provecho y salud.